Nos estamos poniendo en contacto, y ya lo tenemos con nosotros, al periodista Omar Gasca, que le ha dado seguimiento durante mucho tiempo al tema del campo de golf en particular y los intereses de Ricardo Salinas Pliego en esa hermosísima región. Maestro Omar Gasca, le agradecemos que nos acompañe aquí en Los Periodistas. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Álvaro, qué gusto saludarte. Alejandro también, con el placer de escucharles y de verles a través de la pantalla. No, al contrario, muchas gracias, Omar. Y es muy importante que tú le puedas informar al auditorio lo que tú has visto del campo del golf desde la concesión que obtuvo Ricardo Salinas Pliego, la manera en que la ejerció, digámoslo de esta manera, hasta lo que ha ocurrido en las más recientes horas, como en el caso de la presencia policiaca el día de ayer en el campo de golf, en el club de golf, que dijeron los noticiarios de Televisión Azteca, fue una irrupción de la Guardia Nacional de manera violenta hasta con los trabajadores. Mucha estridencia en lo que ayer se difundió respecto a la presencia de la Guardia Nacional en trabajos que hacía el personal de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Profepa, cuyos inspectores llegaron a hacer un recorrido de verificación de que los sellos que habían colocado la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se instalaron estos sellos de clausura de los accesos del campo de golf por esta situación que aquí es conocida y en el ámbito también nacional, porque se ha difundido de manera profusa lo que ha ocurrido con el campo de golf, que primero el año pasado se publicó el estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, para declarar como área natural protegida este polígono que en total, pues ahora sabemos, son 110 hectáreas, aunque propiamente el campo de golf abarca 82, y fracción, 82.5 hectáreas aproximadamente. Se ha declarado ya, de hecho ya se publicó hacia fines del mes pasado, la declaratoria como parque nacional de este polígono. Y esa es la razón de la presencia de la Profepa la semana pasada y ayer mismo que llegaron los inspectores acompañados, sí, efectivamente, de dos patrullas. Calculamos que iban a bordo unas 10, 12 personas, 12 elementos de esta corporación. Sin embargo, no se dio lo que se informó ayer por la tarde a través de diversos noticiarios y que, bueno, la información fue retomada luego por otros medios sin verificar pues la autenticidad o la veracidad de esta información. Se dijo de que la Guardia Nacional había tomado el campo de golf, lo cual está lejos. O sea, no hubo ningún intento ni siquiera de desalojo ni de tomar las instalaciones. Yo estuve ahí en el lugar de los hechos por la tarde y lo que sí alcancé a ver es que había dos elementos de la Guardia Nacional en el interior del campo de golf, pero haciendo labor de acompañamiento al personal de la Profepa, que, por cierto, pues en todo momento estuvo también acompañada de por lo menos una o dos personas, trabajadores administrativos de la empresa Producciones Especializadas, que así se denomina la empresa que ha utilizado el señor Salinas Pliego para hacerse del control y de la operación de este campo de golf mediante un contrato que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo firmó con esta empresa en agosto de 2012, por un periodo de 10 años. En 2012, siendo presidente todavía Felipe Calderón, en ese sexenio fue cuando se le entregó el campo de golf. No se explicó, es decir, aquí en el ámbito estatal o regional, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo no socializó, digamos, la razón por la cual le estaban entregando al empresario Ricardo Salinas Pliego este campo de golf, aunque ya fue después, ya una vez que se sabía que el empresario era el concesionario a través de esta empresa denominada Producciones Especializadas, se supo que, bueno, pues fue porque el campo de golf resultaba inoperante en términos económicos para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que, pues decía el Fonatur, que significaba pérdidas para esta dependencia, mantener el campo de golf, un campo de golf de 18 hoyos, único en su tipo aquí en el estado de Oaxaca. No sé si en el sureste de la República es el único con estas características, pero es algo que han destacado quienes practican este deporte. Y bueno, de 2002... Perdón, sí, Alejandro. Quería preguntarle, ¿qué con el agua? Porque Oaxaca es un estado que sufre, como muchas regiones del país, un estrés hídrico tremendo y ahora mismo tiene un estrés hídrico. Lo que sabemos nosotros es que supuestamente iba a tratar el agua este campo de golf, iba a tratar el agua y esa agua tratada es la que iba a utilizar para no sacarla del subsuelo y robársela a las comunidades, porque al final, pues los campos de golf hacen eso, usan mucha agua para sacatales y no les importa el vecindario. ¿Qué con el agua ahí? ¿Cuál es la situación del agua en ese campo de golf? Les explico a los dos lo que ha sucedido. Datos del mismo Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aportados por el personal de esta dependencia, dan cuenta de que este campo de golf, por su extensión, son 82 hectáreas, requiere en promedio diariamente, el promedio anual diario es de 350 metros cúbicos, es decir, 350 mil litros de agua, los que requiere el campo de golf para mantenerse en condiciones óptimas. Hace apenas un par de días platiqué muy brevemente con el que fuera gerente de esta empresa filial del Fonatur, que últimamente ya se llama Fonatur Infraestructura, pero anteriormente se llamó Baja Mantenimiento y Operación, y él me confirmó que efectivamente durante el tiempo en que Fonatur tuvo bajo su responsabilidad la operación, la administración y operación del campo de golf se utilizó agua tratada, justo a un costado de, solo lo separa un bulevar, una avenida, justo a un costado de este campo de golf hay una planta de tratamiento de aguas residuales, de ahí se tomaban las aguas tratadas para el riego del campo de golf. Lo que sucedió a partir de que el señor Salinas Pliego tomó el control, mediante este contrato de operación que suscribió la empresa con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y esto lo corrobora, de hecho les compartí, le compartí ahí al equipo de ustedes, el documento donde Fonatur Infraestructura contestó una solicitud a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, de que desde el 2013 la empresa que ahora opera el campo, que ha operado el campo de golf, dejó de utilizar, dejó de utilizar agua tratada. Y lo que trascendió después de ello, hay documentos enviados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 2022, donde diversas cámaras, entre ellas la Asociación de Promotores y Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de Hoteles de Huatulco, le estaban notificando al Fonatur o pidiendo a Fonatur que ya no le renovara la concesión al señor Salinas Pliego, porque pues habían detectado que sin autorización en aquel momento, hablo de 2013, 2014, se perforaron al menos dos pozos para extraer agua del subsuelo, que pues le ha permitido a esta empresa el riego de estas 82 hectáreas. Esta información también está corroborada a través de documentos que la Comisión Nacional del Agua entregó a través de una petición de información que se hizo con el INAI y la Comisión Nacional del Agua confirma que hay dos títulos de concesión a nombre de la empresa Producciones Especializadas. Lo que me llama la atención, Álvaro Alejandro, es que estas dos concesiones que entregó, que dice la Conagua, tiene la empresa del señor Salinas Pliego, dice que el uso de estos dos títulos de concesión es en acuacultura. Y pues hasta donde sabemos, en el campo de gol, no se crían, no se cultivan peces o camarones. Y me llama la atención también que estas dos concesiones sitúen físicamente estos dos pozos o los títulos de concesión en la cuenca hidrológica del río Coyula. Cuando el río Coyula se encuentra a unos 25, 20, 25 kilómetros de distancia de donde se encuentra el campo de golf, que está prácticamente asentado en la cuenca hidrológica del río Tangolunda. Si se fijan, ahí lo tienen en pantalla muchas otras más concesiones. El gobierno federal, después del decreto de expropiación de 1984, le extendió al Fonatur, pero todas estas concesiones pues están ubicadas en la cuenca hidrológica del río Copalita. Y otros, dice, porque precisamente ahí en la zona del campo de golf, en la zona de Tangolunda, se encuentran algunos pozos que el Fonatur utilizó cuando arrancó este proyecto del centro turístico hace prácticamente, ya en mayo de este año se van a cumplir 40 años de aquel decreto de expropiación. De tal forma que esa es pues otra polémica que debe, otro elemento, digamos, que debe ponerse sobre la mesa de cómo este campo de golf está consumiendo. Según los datos del propio Fonatur, estaría consumiendo 127.750.000 litros de agua al año en una zona, en un municipio como Huatul. A ver, Maestro, a ver, Producciones Especializadas Empresa de Ricardo Salinas Pliego Es una empresa de Ricardo Salinas Pliego que es un desprendimiento de otra empresa o una subsidiaria de otra empresa que es una televisora que es TV Azteca porque la concesión está para TV Azteca, en realidad. Producciones Especializadas la concesión del campo es la que se le vence. La Producciones Especializadas no sé si pertenezca a TV Azteca, entiendo que es del grupo Salinas. Sí, del grupo Salinas. De otra manera no nos explicamos cómo el señor Salinas dice que el campo de golf lo tiene él bajo su control. De acuerdo, pero Producciones Especializadas es una productora de televisión. Los pozos están perforados para acuacultura. O sea, para criaderos de peces de agua dulce. Que eso es la acuacultura. Entonces, es un engaño sobre otro engaño. Una televisora con una empresa productora que tiene un campo concesionado que a su vez perfora dos pozos para evitarse la responsabilidad de tratar el agua, perfora dos pozos con el engaño de que se trata de acuacultura. Ahí lo estamos viendo. Son los últimos dos, penúltimos dos. Así es. Es así, ¿no? La Comisión Nacional del Agua es la que tendría que explicar por qué los dos títulos de concesión de producciones especializadas dicen que el uso es para acuacultura y por qué están ubicadas o por qué dice que están en la cuenca hidrológica del río Coyula. Cuando insisto, el río Coyula se encuentra a unos 25 kilómetros de distancia de donde se ubica el campo de golf en la zona de Tangolunda. Último de mi parte, Omar Gasca, colega periodista. ¿Cuál es el ánimo, la circunstancia hasta la jurídica y laboral de los trabajadores del campo de golf? ¿Y cuál es también la conducta ante el fin de la concesión de este centro de esparcimiento de Salinas Pliego por parte de los, por parte de prestadores de servicios de Huatulco? Bueno, respecto al personal que elabora, ayer nos tocó ver a algunos trabajadores, así se identificaron, yo les pregunté, incluso les solicité una entrevista, no quisieron hablar, salvo lo que me dijo uno de ellos de que las personas que estaban dentro del campo de golf estaban realizando un inventario. Luego supe que se trataba que estas personas que están afuera y siguen ahí, en ambos accesos hay personas que trabajan para la empresa, entiendo, la empresa producciones especializadas, pues evidentemente ahí una vez que se defina esta condición, pues supongo que su empleador, el patrón, tendrá que liquidarlos o reubicarlos a otros centros de trabajo. Respecto a lo otro que preguntas, se ha generado una petición, de hecho, hoy la secretaria de Turismo del Estado de Oaxaca, Zayn Pineda, estuvo de visita, una visita rápida aquí al Centro Turístico de Santa Cruz Huatulco para atender una petición, una exigencia que han hecho los representantes de diversas cámaras, asociaciones de hoteles y cámaras empresariales. Me llama la atención que algunas de esas cámaras que en 2022, antes de que se venciera el contrato, ellos ya tenían conocimiento que en agosto del 2022 se vencía el contrato de concesión, que la primera fase, digamos, de que tenía vigente la empresa Producciones Especializadas, que estuvieran insistiendo en que no se le renovara el contrato o incluso después pidieron que si el Fonatur le renovaba o le daba una prórroga de cinco años más, que lo obligara a utilizar bajo la condición de que empleara agua tratada para el riego, que no se utilizaran litros de agua, miles, cientos de miles de litros de agua extraídas del subsuelo. Y bueno, pues hay esta petición que hacen las cámaras de que se mantenga el campo de golf argumentan que genera una economía, que hay toda una cadena de valor en torno a estas instalaciones. Dicen que forma parte del plan maestro con el cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo diseñó este centro turístico hace, insisto, 40 años. Eran los criterios de hace 40 años. Sin embargo, pues estos planes del Fonatur, por ejemplo, incluían la construcción de un campo de golf, de otro campo de golf en la zona de Cacaluta, esta hermosa bahía también que tiene la franja costera de Huatulco. Ese campo de golf ya no se construyó porque por diversas razones hubo oposición, ya el Fonatur no continuó con los planes de desarrollo, pero se generó en su momento, hace unos 15, 16 años, se generó, se generaron protestas ciudadanas por la intención a la pretensión de que el Fonatur quería construir otro campo de golf y la inconformidad se generó precisamente porque, pues se sabe del altísimo consumo de agua que requieren estas instalaciones y no pasó nada, es decir, Huatulco no se fue a la quiebra, Huatulco está hoy en día y como ha sucedido en los últimos años en la mejor posición porque hay un flujo ya permanente y ahora más con esta super carretera que enlaza la región de los valles centrales con la costa, pero ya desde hace 10 años empezó a haber un crecimiento de Huatulco en todos los sentidos con la llegada de un flujo de turistas canadienses que desde hace 10 años en la temporada invernal se pasan 5, por lo menos 4, 5 y hasta 6 meses aquí en la zona en la franja costera de Oaxaca de tal forma que no sentimos incluso lo comentamos ayer en una publicación que hicimos en nuestra página en Facebook de cómo el reportero que ayer daba la nota en Televisión Azteca pues hacía lo que es un sesgo de la información tergiversaba los hechos y decía ayer en un enlace que hizo un reportero decía que por el cierre del campo de golf vuelos internacionales a Huatulco se estaban cancelando y que se estaban dirigiendo de regreso hacia Estados Unidos y Canadá lo cual es totalmente falso porque yo estuve verificando con fuentes del aeropuerto y no hay ninguna cancelación de vuelos internacionales es campaña negra hombre Omar Gasta si tú nos lo permites vamos a seguir en comunicación muchísimas gracias por toda la información que le proporcionas al auditorio de los periodistas y este asunto va a continuar muchísimas gracias Omar es un placer nada más reiterarles que hoy me di una vuelta por el campo de golf y no hay ningún elemento de la Guardia Nacional insisto la presencia ayer de la Guardia Nacional se debió a esta visita de inspección de los trabajadores de la Profepa solamente ingresaron dos los otros elementos de la Guardia Nacional se quedaron afuera en estas patrullas ahí estuvieron platicando revisando su teléfono no vi ninguna confrontación el personal del campo de golf que hace guardia ahí a un costado de uno de los accesos principales entraba y salía al campo de golf sin mayor problema me tocó ver cómo uno de ellos se fue por una hora quizá 40 minutos después regresó con comida y bebidas para estas personas para sus compañeros de tal forma que pues no hubo lo que ayer se informó también de manera profusa de que la Guardia Nacional había tomado el control del campo de golf de tangolunda Omar Gasca gracias y muy buenas noches estamos en comunicación buenas noches por supuesto muchísimas gracias